Y empecé tus derechos con el amor y me viste como a mi privada Tus ideas respeté y siempre me ayudaba Yo nunca te obligué a nada Amor, amor, amor Amor, amor, amor Cúscame y contémame, creeme y sálvame Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, 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 amor Amor, 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 por tu propio instinto, y seas tan lo imposible, por salvarme a tu amor, te acepto como quiera que seas, acéptame como soy, y si aun así me ves culpable, hablame o deja que te hable... ...amor, amor, amor, abandono... ...júntame, condename, créeme y sálvame... ...amor, amor, 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 amor... Amor, 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 amoreame, confiérame y sálvame. Amor, 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 amoreame y acálvame. confiérmeme y amén no me ignores gracias gracias